Garantizar la atención integral de los usuarios del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional desde la promoción, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos es el objetivo principal del Modelo de Atención Integral en Salud MATIS que se implementará a nivel nacional de forma progresiva y gradual. El MATIS contribuirá de una manera efectiva al mejoramiento de las condiciones de salud de todos los usuarios con equidad y sin ningún tipo de diferencia. Comprende la armonización, seguimiento, monitoreo y evaluación a las acciones planificadas en salud para los usuarios mediante las rutas integrales de servicios, la intervención y mitigación de los riesgos con un enfoque en promoción de la salud, detección temprana e intervención de la enfermedad y disminuir la aparición de la discapacidad. Modelo de Atención Integral en Salud. Sanidad en cada etapa de tu vida. Modelo de Atención. Modelo de Atención. Modelo de Atención.